a culpar de todo a las instituciones del gobierno federal. Y bueno, ahora vamos a recordar una cosita que fue presentada ayer por el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, pero queremos recordar un dato, que a pesar de las cientas notas que se difundieron a través de medios y redes de comunicación de los guacamayalics y las filtraciones de los correos de Sedena, los cuales le han dedicado muchas horas a esto, veamos esta encuesta de ENCOL. Sólo el 29 por ciento de los encuestados se enteró de la filtración. Aquí vemos la gráfica de ENCOL, muy representativa, no trae nada. A culpar de todo a las instituciones del gobierno federal. Y bueno, ahora vamos a recordar una cosita que fue presentada ayer por el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, pero queremos recordar un dato, que a pesar de las cientas notas que se difundieron a través de medios y redes de comunicación de los guacamayalics y las filtraciones de los correos de Sedena, los cuales le han dedicado muchas horas a esto, veamos esta encuesta de ENCOL. Sólo el 29 por ciento de los encuestados se enteró de la filtración. Aquí vemos la gráfica de ENCOL, muy representativa, no trae nada.